¿Podrías componer una canción del estilo de Lali Expósito? Por supuesto, aquí va una posible letra de Lali Expósito Uh, 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 hey, 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 no sé si estoy soñando o si es realidad Siento tu corazón latiendo y me haces vibrar Es como si estuviera flotando sin miedo a caer contigo Todo es posible, nada de tenerlo Hicimos un opening de anime ¿Podrías componer una canción que sea entre Lali, el Indio Solari y Luca Prodan? Debes aclararme quién canta cada verso Vamos, vos podés, vos podés, vamos, vamos, vos podés, vos podés, dale Chat GPT, chat GPT Claro que... Ah, sí Vamos, chicos, aplaudan y llamen a chat GPT Se convirtió en un show de títeres Bueno, ¿por qué no me avisan que no se le pueden decir esas cosas? A ver, si nadie me avisa que se va a romper si lo boludeo Ahí va, eh, vamos, 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 vamos Verso 1 Lali Espósito Lali canta Despierto cada mañana con el sol en mi cara Dice Lali A ver, venda sonora para este momento Lali dice Despierto cada mañana con el sol en mi cara Siento la brisa fresca y me pongo a cantar No importa lo que pase, no voy a parar Con mis sueños en mis manos, voy a volar El indio... El indio dice Pero sé que no estoy solo, tengo mi música Y con ella en mis manos, nada me detiene Eso es típico del indio Típico del indio Hablar de su música Cantar, gritar, sentir La música es lo que nos hace vivir Juntos... Nuestro destino está en nuestras manos Yo puedo componerte mejor como Luca Prodan De sí, cucurucho, viejo vinagre, qué sé yo Yo no puedo creer Los pelotudos te dicen, no, porque esto es el futuro, mirá Las noches son largas y a veces frías Típico del indio Pero seguro que tengo razón para seguir Mi música es mi fuego, mi pasión Parece más Sandro esto Es como si me hubiese pedido que me vea una canción de Sandro y le salía mal Ahí viene Luca Ah, Luca, ¿por qué canta los estribillos? A ver, pará ¿Podrías hacer una canción de Sumo Feeturing Twice? Bueno, vos podés, vos... Claro que sí, Luca Prodan Hay un ritmo en el aire que yo no lo puedo ignorar Es como un manchillo Se lo que siento es verdad Canta, vai Ni importa el idioma, la música es un lenguaje universal Y cuando bailo me siento de negro como si... Nunca Prodan y Chayón Ojojojojojojojojojoj No Inca Prodan y Chayón cantan Esta música lo suena en un mundo de vidas y juntos podemos ser más fueron Es la canción del mundial Si nunca estuviese vivo Esto era la canción del mundial No, no, no Ay, no puedo más Me gustó ¿Podrías poner las partes de Twice En coreano Con su respectiva Pronunciación El ritmo en el aire no lo puedo ignorar Pero no es tan coreano Ah, ah, pará, cantá Ahí está Luca Pro me va a robar una botella de ginebra Desde la tumba Bueno, me voy a buscar Ya tendría que irme pero no puedo ir Sin pedirle esto ¿Me harías una canción Entre Ryujin de Izzy, Charlie García Y Trueno La canción Debe hablar Sobre Adicciones Y Trueno Solo puede Rapear Porque Canta mal Ahí va, eh Ryujin Yeah, itzy Charlie Charly García Trueno Hablamos sobre adicciones Itzy Itzy El futuro La vida es una montaña rusa Y a veces no encontrarás salida Cap Yo diría que nunca encontrás salida de una montaña rusa Los vicios te atrapan Te consumen Y te alejan de la realidad Estribillo Ryujin Pero nunca es tarde para empezar de nuevo Seguir adelante Y Trueno Las adicciones son una maldición Yeah La lucha continua Con fe y esperanza Siempre en la salida Está buena Pero me gustaría Que Trueno Haga Más referencias Al barrio de la boca Y critique A Feynman Porque Trueno No consume Cocaína Pero Apoya La legalización Del cannabis A ver Entiendo Aquí te dejo una nueva letra Bueno Itzy Charlie García Trueno Verso Charlie La montaña rusa De Charlie Los villas Bueno Hasta ahí todo igual Trueno En el barrio de la boca La lucha es diaria Contra la injusticia La progresia Y la policía No consumo Cocaína Pero apoyo La legalización Del cannabis Como Puso lo que yo le dije No me gusta Pero Sus ideas Son insanas Esos fachos Se lo busca Crear Discorriendo Me gusta Pero Ryujin Debería Hablar De Lilita Carrió Porque A Ryujin Le preocupa La política Internacional Específicamente El avance De la derecha Neoliberal En América Latina Expresada Por Patricia Bullrich Y Javier Milley A ver que sale de esto Dime que Tienes Que es lo malo Y que es lo bueno No te guíes Bueno Está raro Oiga el eco De los gritos Desde el sur La libertad Más lujo Los lobos Nos quieren dividir La derecha Y mi tierra Así que No nos dejen caer No nos dejen solos Sigamos luchando Con los techos En mi barrio En la tierra Del caminito Y el Diego Oye Pará Pará Está evolucionando No puya cocarina Pero el paso De nosotros No entiendo Como Fade Sigue siendo Un lolo Le dijo Lolo Fade Sigo soñando Que mi barrio Mejore Y que la música Che No me nombró Lilita Carrió Igual está Bastante bien La verdad Esto fue mágico Que decirles Después de una hora y pico Hicimos que la inteligencia artificial Le diga Lolo a Feynman Me parece que eso Es insuperable Llegamos más lejos De lo que la humanidad Pensaba que iba a llegar Pero bueno Acá termino el stream Ay Estoy No salgo de mi asombro No puedo creer Que le dijo Lolo a Feynman